Oigan, nuestro más sentido pésame para Julio Camejo, pues lamentablemente falleció su mamá, la señora Gladys González, por un infarto fulminante. Descanse en paz. La gran enseñanza que me deja, porque puedo cerrar los ojos y sufrir, obvio que hay un vacío. Pero prefiero abrir los ojos, mi gente, y recordarla por lo grande que fue, por su enseñanza. Porque siempre me incitó a dar lo mejor de mí, a ser un buen padre. Pero sobre todas las cosas, era la mujer que me decía, antes de pensar en tu bien personal, piensa en el bien de la gente. Ay, es muy duro, muy difícil, mira que lo comprendo perfecto. Sí, qué triste. Qué difícil, ¿no? Qué triste, le decía que su mamá tenía siempre mucha energía, todavía ayer hablaron y le compartió que dio una clase en línea para una universidad, corría todos los días, una mucherica con mucha energía, y bueno, un abrazo fuerte para Julio. Lo sentimos, Julio, te mandamos un abrazo cariñoso de parte de Sale el Sol, ¿verdad, Joe? Sí, totalmente. Fíjate que a mí me tocó convivir con ella porque fue su coreógrafa en Bailando por la Boda, o uno de estos realities, en donde ella era su coreógrafa. Era impresionante la energía que tenía una mujer, muy simpática, siempre alegre, siempre queriéndole enseñar a todo mundo a bailar. Entonces, y sabemos el amor que Julio tenía por su mamá, entonces, un abrazo desde aquí. Pues, ¿qué creen? Seguimos en Sale el Sol, no se nos vayan. ¿Por qué?